Construido en una superficie de 5 hectáreas, tan solo el anillo mide 9.000 metros. Se trata de una construcción de primer mundo, en la que hoy se juegan partidos también de primer mundo. El estadio universitario BOAP fue planeado a principios de los 90's, con el surgimiento del equipo Lobos BOAP. El proyecto comenzó tiempo después, pero fue detenido por falta de recursos, dejándolo a medias por casi 20 años. Los sueños que se habían tenido por parte de los universitarios por décadas y que parecían inalcanzables, sin embargo, que con el esfuerzo conjunto y coordinado del gobierno del estado y de la universidad, hoy estamos haciendo realidad y yo me siento realmente muy satisfecho, que no son proyectos para la universidad, son proyectos para Puebla. Remodelado con una inversión de 120 millones de pesos, aportados por el gobierno del estado, la federación y la BOAP, este estadio cuenta con una antigüedad de 20 años, conserva los cimientos originales, pero con mejoras notables. El lugar también cuenta con 51 metros cuadrados de obra exterior, entre los que se incluyen la explanada y el estacionamiento. Este estadio también tiene 280 toneladas de alumbrado, una pantalla de LED y un tablero electrónico también de LED, además de cuatro torres de iluminación, lo que hacen de esta, una casa digna para Lobos BOAP y la afición. Sí, maravilloso, creo que no solamente para los lobos, sino que para el fútbol poblano y para el fútbol mexicano. La verdad, una felicitación para la gente que dirige la universidad, porque obras como esta hacen falta al deporte mexicano. De tal suerte que por cumplir con estas características, Puebla será sede del premundial sub-20 de la CONCACAF. El Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Universitario de los Lobos BOAP recibirán el torneo de la zona. 12 equipos disputarán el torneo en la Angelópolis, divididos en 3 de Norteamérica, 4 de Centroamérica y 5 del Caribe. El certamen se llevará a cabo del 18 de febrero al 2 de marzo del 2013. Con información de Miguel Ceballos, Fernando Mendoza, Puebla Noticias.